buenos días qué tal bueno hoy para terminar la semana vamos a hacer una sesión de estiramientos de acuerdo una sesión de estiramientos en los que básicamente lo que vamos a hacer sin material es estirar los grupos musculares vale tirar todo el cuerpo desde abajo hacia arriba vale bueno pues vamos a comenzar hoy primero buscando una pared vale que va a ser lo único que nos va a hacer falta vale un sitio donde apoyarnos y vamos a colocar la punta del pie arriba de acuerdo con el talón abajo vamos a intentar ir hacia adelante todo lo posible intentando como digo que la punta del pie vaya hacia arriba y que el talón quede abajo vale apoyado en el suelo echamos el peso del cuerpo hacia delante todo lo posible buscamos una posición de estiramiento que vamos a aguantar 20 segundos pero lo mismo ahora con el otro pie exactamente igual vale 20 segundos con cada 10 no hace falta que sea una pared donde apoyamos el pie vale puede ser por ejemplo un pequeño reborde un bordillo algo que coloquemos en el suelo y que podamos pisar de acuerdo para colocar la punta como digo arriba la punta siempre hacia arriba y el talón en el suelo muy bien aquí también recupero vamos con la primera pierna ahora retrasándola y apoyando totalmente el talón también para estirar pues toda esa zona de que está en la pantorrilla ¿de acuerdo? gemelos, sóleos y el talón de aguiles aguanto como en el ejercicio anterior 20 segundos con cada pierna recupero y cambio este tipo de sesiones vale las podemos repetir pues un par de veces al día vale una vez por la mañana una vez pues por la tarde después de haber hecho pues el ejercicio el paseando por la calle vale por ejemplo ahí recupero también vamos a estirar ahora el cuádricep de una pierna vale para lo cual lo que vamos a hacer va a ser doblar la rodilla y llevar el pie hacia atrás ya sabemos que si no llegamos bien con la mano nos podemos ayudar con alguna superficie donde coloquemos el pie la rodilla si es importante que quede doblada vale estamos estirando ahora la parte anterior del muslo ¿de acuerdo? el cuádricep aquí recupero y vamos a hacer lo mismo ahora con la otra pierna muy bien recupero aquí también vamos a doblar rodillas pero en este caso para cruzar la pierna ¿vale? de tal forma que la pierna va a quedar cruzada por detrás bueno a ver como decía pierna cruzada la pierna derecha por ejemplo el pie derecho lo vamos a agarrar con la mano izquierda o lo vamos a colocar pues como digo cruzado y apoyado si no llevo bien con la mano lo mismo que antes ¿vale? apoyo la mano lo mismo ahora con la otra pierna pierna cruzada por detrás muy bien aquí también recuperaré vamos a buscar ahora una separación de piernas y sin doblar la rodilla vamos a ir hacia delante sobre una de las dos ¿de acuerdo? sobre una de las dos rodillas vamos a colocar de lado para que se vea la posición de las piernas y del cuerpo sin doblar rodillas ¿vale? siempre por delante de una de las dos rodillas bien recupero subo ¿vale? siempre subo unos segunditos y vuelvo a bajar pero en este caso por delante de la otra rodilla vuelvo a subir y ahora juntando las dos piernas ¿vale? vamos a bajar por delante de las dos rodillas al mismo tiempo muy bien también recupero bueno para el siguiente estiramiento lo que vamos a hacer es colocar el pie apoyado arriba ¿vale? a mi me va a servir un sillón que tengo aquí ¿vale? y lo que voy a hacer va a ser echarme hacia delante sobre la pierna ¿vale? me voy a colocar aquí que yo creo que se verá un poquito mejor ¿vale? ahí ¿de acuerdo? sin doblar la rodilla buscamos un punto que no sea muy alto que no nos haga subir en exceso la pierna ¿vale? que no notemos molestias en la zona de la cadera sin doblar la rodilla nos echaremos hacia delante me recupero y hago lo mismo ahora con la otra pierna subo pierna y me echo hacia delante muy bien recupero aquí también venga para el siguiente ejercicio vamos a colocar piernas separadas mucho más separadas que en el ejercicio en el que bajamos hacia delante y cargaremos todo el peso sobre una pierna ¿vale? doblándola y manteniendo la otra estirada en este caso no voy a bajar la cabeza la cabeza la voy a mantener siempre arriba primero echo el peso sobre una pierna para estirar cada interno del muslo bien recupero y hago lo mismo ahora sobre la otra pierna muy bien recupero aquí también vamos ahora a subir una pierna y a tirar con la mano contraria de la rodilla ¿vale? si vemos que me cuesta mucho trabajo cargar el peso de la pierna pues lo que hago es apoyar el pie ¿vale? apoyo el pie y tiro con la mano contraria de la rodilla procurando que el pie que está en el suelo no se nos cruce ¿vale? que el pie que está en el suelo vaya orientado hacia delante hacia donde tenemos la otra pierna subida vaya recupero y hago lo mismo ahora con la otra pierna ¿vale? siempre de una pierna tiro con la mano del lado contrario ¿vale? me coloco aquí para que se vea bien aquí recuperaremos también bueno en el siguiente ejercicio sigo de lado con respecto al punto de apoyo y con los dos pies en el suelo lo que voy a hacer va a ser subir el brazo y pasarlo por encima de la cabeza ¿vale? hacia el punto de apoyo estamos estirando ahora la musculatura intercostal ¿de acuerdo? la que hay entre las costillas bien recupero cambio de lado para hacer lo mismo sobre el otro costal también recupero aquí el primer brazo lo vamos a colocar ahora estirado hacia arriba ¿vale? ayudándonos de la pared nos vamos a acercar todo lo posible a la pared y vamos a utilizarla como referencia para estirar el brazo hacia arriba ¿vale? con la ayuda como digo de la pared pared o de un armario ¿vale? como es mi caso estirándonos ¿eh? venga vamos bajando ese brazo y haciendo lo mismo ahora con el otro muy bien aquí también voy a recuperar bueno en el siguiente ejercicio voy a buscar la pared de frente ¿vale? y lo que voy a hacer va a ser colocar una de las dos manos una mano que va a ir con los dedos hacia arriba y vamos a bajar uniendo el pecho ¿vale? manteniendo el brazo estirado hacia delante ¿eh? como decía solo un brazo bajamos ¿de acuerdo? empujamos con el pecho hacia abajo al mismo tiempo que mantenemos la mano apoyada y el brazo estirado venga voy a recuperar y voy a hacer lo mismo ahora con el otro apoyo la mano y hundo el pecho ¿vale? pío del pecho hacia abajo dedos hacia arriba, mano, palma de la mano apoyada y el brazo totalmente estirado muy bien voy a recuperar aquí también la mano va a quedar apoyada también en la pared pero en este caso el brazo a la altura con la mano a la altura del hombro el brazo va a quedar estirado hacia atrás seremos nosotros los que giremos el brazo se quedará estirado con la mano apoyada voy recuperando, girando poco a poco soltando el estiramiento pausadamente y haremos lo mismo ahora con el otro brazo muy bien recuperaremos aquí también entrelazaremos los dedos de las manos ¿vale? y lo que haremos será estirar los brazos hacia delante con las rodillas dobladas las piernas separadas y la espalda encorvada hacia atrás ¿vale? empujando con las palmas de las manos todo lo que podamos hacia delante ¿de acuerdo? estirando los brazos ahí hacia delante voy soltando, voy recuperando aquí muy bien cruzaremos ahora un brazo delante del cuerpo lo vamos a empujar hacia atrás desde el codo las rodillas aquí siempre flexionadas ¿de acuerdo? que no dobladas la espalda así sufre menos recupero y cambio brazo también recupero aquí bueno, en el siguiente ejercicio vamos a buscar un reborde ¿vale? alguna mesita, algo donde podamos apoyar las palmas de las manos Y ahora lo que vamos a hacer no es empujar con el pecho hacia abajo, ¿vale? Como hemos hecho en el ejercicio en el que teníamos un brazo, sino que vamos a llevar la cadera hacia atrás, ¿de acuerdo? Buscamos estirarnos todo lo posible, ¿de acuerdo? Tenemos que tener las manos en un sitio que tenga cierto peso, ¿vale? O que esté anclado, lo que a ver será, como digo, estirarme todo lo que pueda, desde la cadera hacia atrás, manteniendo las dos manos apoyadas. Estiro, ¿eh? Tiro de la cadera hacia atrás todo lo que pueda. Bien, voy recuperando aquí y voy soltando poco a poco. La palma de una de las dos manos va a ir hacia arriba, estiraremos de los dedos hacia abajo y hacia atrás. Igual, siempre que estemos en una posición estática, las rodillas siempre flexionadas, ¿eh? No me cansaré de decirlo. Recupero, sacudo ahí mano y pasamos al otro brazo. Recupero aquí también y aquí sacudo ambas manos. Muy bien. En el siguiente ejercicio vamos a estirar el cuello, vamos a pasar a estirar el cuello, ¿vale? Hemos empezado desde abajo y ya vamos por el cuello, ya estamos casi casi terminando esta sesión de estiramiento. Estiramiento lateral primero, ¿vale? Y ahora en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es mantener ese mismo lado, ¿vale? Pero vamos a empujar desde más atrás. De tal manera que ahora lo que voy a hacer va a ser bajar la mirada hacia el pie de ese lado, ¿de acuerdo? Ahora estamos estirando sobre ese mismo lado, pero con la mirada, como digo, hacia abajo, ¿vale? En la búsqueda del pie de ese lado. Es un estiramiento en diagonal. Venga, recupero y hago lo mismo ahora primero con el otro lado. La mirada en este ejercicio va al frente, ¿de acuerdo? Mirada al frente, cabeza al lado. Bien, dirigiremos la mirada ahora hacia el pie de ese lado. También voy a recuperar, muy bien, y ahora centrando la cabeza sobre el eje central del cuerpo, lo que voy a hacer es flexionar el cuello hacia adelante, ¿vale? Procurando que la cabeza sea lo único que va hacia adelante. Las rodillas están dobladas, la barbilla está cerca del pecho, la cintura no se dobla, ¿vale? El cuerpo no se echa hacia adelante. Recupero, relajo aquí el cuello, ¿vale? Relajo aquí un poquito todo el cuerpo, sacudriéndolo, ¿vale? Desde las piernas hasta los brazos, al tronco, ¿vale? Bueno, y ahora ya que estamos estirados y relajados, nos despedimos, ¿vale? Que tengáis una buena, feliz entrada en la fase 2 de esta desescalada, que ya sabéis que entramos el lunes, y buen fin de semana, ¿vale? Venga, hasta luego, un beso. Venga, hasta luego.